Fundamentalmente el proyecto de ley lo que trae es la posibilidad de la creación de un partido político por parte de las FARC, un centro de pensamiento como lo tienen los otros partidos, financiación en los mismos términos que tienen los partidos políticos hoy, las curules, que pueden ser hasta cinco curules, obviamente ellos van a ir a elecciones, tienen que presentarse, tienen que ganar los votos. Si obtienen cuatro curules, pues el acuerdo de paz les garantiza una curul más, si obtienen una les garantiza cuatro y si obtienen siete u ocho, pues obviamente no se les garantiza ninguna. Es fundamentalmente lo que hemos dicho, cambiar las armas por los votos y ellos tienen, como quedó en una proposición que presentó el senador Galán, que cumplir los compromisos de verdad, justicia y reparación para obtener todos estos, digamosle más que beneficios, cumplimiento de los acuerdos para que puedan participar en política, que es la base de lo que se trata la cuarta presa. Pero hay varias críticas alrededor, una de ellas por ejemplo es que las FARC va a ser el único partido que va a aparecer en la constitución como tal. No, no va a aparecer, simplemente que el partido, pues es un partido que va a poder funcionar, que además hay que decirlo, no de manera permanente, estos son medias transitorias, por ocho años, las curules son por ocho años, ya cuando las FARC se reintegren políticamente tendrá que competir con los otros partidos en igualdad de condiciones y si no sacan el umbral o pierden los derechos de los partidos como cualquier otro partido. Pero hay que explicarle a la ciudadanía que de eso se trató la paz, es decir, la paz se trata de que ellos entreguen las armas para que puedan reincorporarse políticamente. ¿Y por ejemplo a los partidos minoritarios que, dirían muchos, justamente están diciendo que las FARC van a tener cinco veces más la financiación que lo que tienen ellos y en cambio a ellos se los están reduciendo las garantías incluso con las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral? No, los partidos minoritarios tienen hoy dentro de la reforma política muchas garantías, ahora es un promedio el que se le da al partido político, a las FARC, la financiación, es decir, todos los partidos políticos hoy tienen financiación estatal, es decir, eso es lo primero que hay que decirle, como ellos van a ser un partido político más, pues tienen ni más derechos ni menos derechos, ellos van a recibir un promedio de todos los partidos políticos, entre el más chiquito...